Los Simpsons fallan su predicción de las elecciones de Estados Unidos. Como muchos ya saben, los Simpsons son famosos por predecir varios acontecimientos históricos a lo largo de su historia. Varias de estas cosas han ocurrido, pero esta vez hablando sobre la victoria de Donald Trump, en un episodio ellos mostraban lo contrario, básicamente que Donald Trump perdía contra Lisa Simpson, que representaría a Kamala Harris. Y es que hace más de 20 años un episodio salió al aire titulado Bar to the Future, donde predice quién será el próximo presidente de Estados Unidos. En el capítulo vemos a Lisa como presidenta. Este acontecimiento cobró mucha fuerza, pues la candidata era Kamala Harris, haciendo mucha silimitud con el personaje de Lisa Simpson. Y muchos afirmaban que la famosa serie de Fox vio llegar el ascenso de lo que sería la próxima mandataria mujer para el país. Pero asombrosamente, esta predicción se equivocó. Y es que el 5 de noviembre se llevó a cabo las elecciones del Estados Unidos, donde finalmente Donald Trump celebraría su victoria ante Kamala Harris. Muchas personas celebran esta victoria y otras personas ven a Donald Trump como una amenaza llegando a la Casa Blanca. Varias personas en las redes sociales clamaban que la predicción de los Simpson fuese real, básicamente que Kamala Harris ganara. Pero esto no ocurrió. El episodio fue transmitido en el año 2000, donde se habla de la crisis económica que heredó el primer mandato de Donald Trump. Las similitudes que se ven en Lisa como Kamala son por la caracterización. Y es que el traje morado, el collar y pendientes de perla que usaba Lisa Simpson son muy parecidos a la vestimenta de Kamala Harris. Pero ahora, ¿tú qué opinas? ¿Te hubiese gustado que fuese ganado Kamala Harris? Coméntame qué opinas de esta predicción. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante.